Ok, aquí Llanto de tanto que me duele la alma y la vida Canto una canción de melancolía El cielo lloroso, llovizna y graniza Y me duele tanto vivir Salto de la noche al fondo del día Intento ahogar su amor, su luz de la mía Y de mis dedos cada caricia Solo por buscar yo lo busco para nunca encontrarlo Y aunque no sé dónde está en mi olvido jamás En mi olvido jamás Llanto, llanto que le hace llorar a mi vida Tanto que me hace sufrir esta soledad Voy a convertir mi llanto en un mar En un mar de llanto Llanto es capaz de abrir mis heridas Llanto amarga de mi luna y mi miel Llanto de fe, llanto sin fe Soy un mar de llanto Soy un mar de llanto Llanto de tanto recostarte en mi hombro Me duele tanto que te puse la otra mejilla Un día, un día una lágrima y un día tránsima Y es que arde tanto vivir Arde como en el alcohol mi corta Arde como arde mi voz sin su agua Y nada me apaga y nada me calma Solo por buscar yo lo busco para nunca encontrarlo Y aunque no sé dónde está en mi olvido jamás En mi olvido jamás Llanto, llanto Llanto, llanto que le hace llorar a mi vida Tanto que me hace sufrir esta soledad Voy a convertir mi llanto en un mar En un mar de llanto Llanto eres capaz de abrir mis heridas Llanto amarga de mi luna y mi miel Llanto de fe, llanto sin fe Soy un mar de llanto Llanto, llanto eres capaz de abrir mis heridas Llanto amarga de mi luna y mi miel Llanto de fe, llanto sin fe Soy un mar de llanto Llanto de fe, llanto sin fe Llanto de fe, llanto sin fe Llanto de fe ¡Gracias!